Me pirran los frutos secos, mirad, aquí tengo frutos secos, hay nueces, nueces, almendras, hay cacahuetes, cacahuetes fritos que me pirran, me pirran los cacahuetes, también hay quicos, bueno que es maíz, no sé si es realmente un fruto seco, pero cuando compramos un surtido de frutos secos, pues también tenemos quicos, y otro fruto seco que me pirra son los pistachos. Esto es un pistacho y a mí los pistachos me pirran, de verdad, os lo digo. Si alguna vez me tenéis que invitar a vuestra casa a tomar algo, no os voy a poner ninguna pega si me invitáis a frutos secos. Si me sacáis un platito de frutos secos, yo no os voy a poner ninguna pega, porque a mí los frutos secos me encantan, me pirran, entonces nunca le pondré pegas a un platito de frutos secos. De todos los frutos secos que hay, hay uno que no me gusta tanto, no me pirra, es la avellana. La avellana me gusta así, asá, ¿vale?, no me pirra, tampoco es que me disguste o me dé asco o la rechace, me gusta así, asá, no me termina de convencer. De todos los frutos secos, el que menos me gusta quizá es la avellana, ¿vale?, el resto me los puedo comer todos, porque a mí me pirran los frutos secos, yo nunca le pondré una pega a los frutos secos, excepto la avellana que me gusta así, asá, así, asá. Las tres primeras expresiones que hemos visto es, número uno, el verbo coloquial pirrar. Si algo nos pirra es que me gusta mucho, a mí me pirran los frutos secos, a mí me pirra el fútbol, a mí me pirra el cine, me pirra leer, me pirras tú, me gustas mucho tú, vosotros me pirráis, ¿vale? También he usado la expresión no poner pegas, si no pongo ningún inconveniente, si estoy totalmente conforme, de acuerdo con algo, entonces no le pongo pegas, no poner pegas, no poner inconvenientes, ¿vale?, estar de acuerdo con algo. Y por último, una expresión que es así, asá, la podemos usar con este gesto, así, asá, cuando algo no nos gusta mucho, ni poco, o nos es un poco indiferente, ¿vale?, decimos pues así, asá. En mi caso, a mí me gustan los frutos secos, pero las avellanas me gustan así, asá, es decir, que ni me gustan mucho, ni las odio, pero me son un poco indiferentes, dentro de una gradación, pues estarían en medio, así, asá. El problema de los frutos secos es que hay personas que son alérgicas, ¿vale?, hay personas que tienen alergias muy graves a los frutos secos. Yo tengo un amigo, ¿vale?, que se llama Alfonso, y Alfonso es alérgico a los pistachos. Si Alfonso come pistachos, puede ponerse muy malo, ¿vale?, puede encontrarse muy mal. A ver, le puede pasar a cualquiera, invitas a un amigo y resulta que has hecho, por ejemplo, un bizcocho, y en el bizcocho, pues has puesto pistachos, entonces tu amigo se lo come y se empieza a encontrar mal, y esto le puede pasar a cualquiera, ¿vale?, cualquiera, pues en un momento dado no recuerdas o no sabes que alguien es alérgico a los frutos secos y, hostia, pues es algo que le puede pasar a cualquiera, es razonable. El problema es que te puedes cargar a alguien, ¿vale?, es decir, si alguien que es alérgico y tiene una alergia muy grande a los frutos secos y come frutos secos, te lo puedes cargar, y aquí es cuando hay un problema. Es verdad que le puede pasar a cualquiera, pero también es verdad que te puedes cargar a alguien y hay que llevar mucho cuidado con esto, porque es que si le das frutos secos a alguien que es alérgico, te toca salir a todo tren de casa, te toca ir al hospital a todo tren, para que, bueno, lo traten, le den las inyecciones o la medicina que necesite para aliviar esos síntomas de una alergia a los frutos secos, porque es que la gente se le hincha la garganta, no puede respirar, realmente es muy grave, te puedes cargar a alguien si le das frutos secos sin querer, y esa persona es alérgica, y si pasa eso, te toca salir a todo tren, a todo tren de casa, yendo corriendo al hospital, pero vamos, a todo tren, ya os digo, a todo tren. Aquí hemos visto que le puede pasar a cualquiera, esta es una frase hecha muy habitual, cuando los españoles tratamos de consolar a otra persona porque se ha equivocado, ha cometido un error, le decimos, no te preocupes, mujer, no te preocupes, hombre, le puede pasar a cualquiera, vale, es algo que podría haber hecho yo, podría haber hecho otro, otra, él, ella, en fin, es algo que le puede pasar a cualquiera, no es algo que sea raro o sea inusual, es algo que le puede pasar a cualquiera. Hemos visto también cargarse a alguien, que es un uso bastante raro y peculiar de este verbo, porque cargar es poner peso encima, si yo cargo con un peso, es que tengo mucho peso encima y lo transporto, lo muevo, pero cargarse a algo, a alguien, perdón, siempre a alguien, cargarse a alguien es un eufemismo coloquial de matar, si yo me cargo a alguien es que lo he matado, puede ser voluntariamente o involuntariamente, si alguien es alérgico a los frutos secos y yo, sin saberlo, le ofrezco algo con frutos secos y me lo cargo, es involuntario, lo que está claro es que yo lo he matado, con intención o sin intención de ello. Y la última es, a todo tren, salir o irse a todo tren es muy rápido. Hay muchas expresiones en español para decir que nos vamos rápido, a toda pastilla, a todo tren, echando chuscas, poner pies en polvorosa, en fin, hay muchísimas expresiones para decir que nos vamos rápido. Una de ellas que hemos visto hoy es, a todo tren. Mi consejo es que preguntéis, siempre, si habéis hecho un bizcocho o habéis hecho una comida, yo por ejemplo a veces a las ensaladas les echo frutos secos, le puedo echar almendra a la ensalada, ¿no?, o pistacho o nueces. Entonces, siempre tenéis que preguntar a la persona, oye, tú no serás alérgico a los frutos secos, porque hay otras alergias que no son muy graves, pero la alergia, ojo, ojo, porque la alergia a los frutos secos puede ser peligrosa, te puedes cargar a alguien, entonces, lo mejor es no correr riesgos. Una posibilidad es no utilizar frutos secos. Si invitas a alguien a casa y no sabes si es alérgico, o si tiene alergias o no ha hablado contigo, pues lo mejor es no correr riesgos. Yo lo que haría, si fuera tú, o lo que yo hago, por ejemplo, cuando alguien viene a casa y no lo conozco, es no correr riesgos, no utilizar frutos secos. Puedo utilizar huevo, o queso, o leche, porque estas alergias son menos graves, porque con los frutos secos prefiero no correr riesgos. A ver, llegado al caso, llegado el caso, si alguien se intoxica, pues te toca salir a toda pastilla, a todo tren de casa, claro. Llegado el caso, si resulta que tú no le has preguntado a esa persona si ha intoxicado, pues llegado el caso, sales a todo tren y te vas para el hospital. Pero, que vaya, es algo que le puede pasar a cualquiera. Si os ha pasado a vosotros, o tenéis alguna alergia, dejadlo aquí en comentarios. Pero mejor no correr riesgos por si las moscas, ¿vale? Ese es mi consejo. Por si las moscas, mejor no correr riesgos. Porque también os digo una cosa, si yo resulta que intoxico a otra persona que es alérgica a los frutos secos, y tengo que salir a todo tren de casa, pues si me pongo muy 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 nervioso, que yo sé que me voy a poner muy nervioso, porque sé que una intoxicación de frutos secos es muy peligrosa y te puedes cargar a alguien, pues lo que va a pasar es que no voy a dar pie con bola, voy a, no voy a encontrar las llaves, no voy a, no me voy a acordar dónde aparqué el coche, en fin, voy a entrar en un absoluto caos mental, no voy a dar pie con bola, y ahí ya la hemos cagado definitivamente. A ver si invitamos a un amigo a comer, o a un conocido, o a un ligue, a un chico o una chica, y resulta que nos lo cargamos, ¿no? Entonces, para no correr riesgos, mejor no usar frutos secos. Y llegado el caso, salir a todo tren de casa. Pero, ya os digo yo, que yo seguro que no daría pie con bola si me veo en esa situación, en esa tragedia de que alguien está intoxicado por haber comido frutos secos y ser alérgico. No correr riesgos es también un uso bastante peculiar, porque estamos juntando o uniendo un verbo que es correr con riesgos, lo cual es bastante inverosímil, porque correr es andar rápido, en español casi siempre, pero sí que tenemos esta expresión que es no correr riesgos, es no arriesgarse, no hacer algo que pueda de venir, en algo perjudicial, molesto, inoportuno, o que tenga inconvenientes. Si no corro riesgos, es que actúo sobre seguro. Intento hacer las cosas, ejecutar las acciones o planear algo, en función de que no ponga a nadie en peligro y de que todo vaya bien. Y entonces, lo mejor que puedo hacer es no correr riesgos. Y luego decía que llegado el caso, llegado el caso, es una expresión muy sabrosa, que yo os animo a usar porque es muy nativa, llegado el caso, queremos decir que la situación que en un principio a lo mejor no deseábamos ha llegado, llegado el caso. Es como una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien se intoxica con los frutos secos? No te preocupes, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero llegado el caso, diría un español, es decir, si eso pasa, es otra forma de decir, si eso pasa, si eso ocurre, llegado el caso, es una forma más interesante porque es menos usada, ¿vale? Y sobre todo es menos usada por los hablantes de español extranjeros. Y la última que habéis visto en este bloque es no dar pie con bola. Si no doy pie con bola es que no tomo decisiones acertadas, me pongo muy nervioso y me equivoco constantemente. He hecho un examen pero estaba tan nervioso que todo lo he entendido bien, había estudiado mucho, me lo sabía muy bien, pero estaba tan nervioso que no daba pie con bola. No dar pie con bola es no atinar, no acertar, equivocarse continuamente, que es una expresión también muy útil y que podéis usar en muchas situaciones. No pasa nada, ¿sabes? O sea, al final pues vas al hospital, te atienden, te dan la medicina, te pinchan, te ponen cremas, en fin, lo que necesites, y al final todo se queda en nada. Y luego lo recuerdas y te echas una risa, te echas una risa. ¿Tú te acuerdas aquella vez que viniste a casa, te invité a comer, te puse una ensalada con frutos secos y te intoxicaste, tuvimos que salir a todo tren al hospital, madre mía qué desastre, ¿no? Y te echas una risa y todo queda en nada, ¿no? Pero el susto, el susto te lo llevas. Aunque luego, en el tiempo, cuando pasan los días, las semanas, pues, te echas unas risas y ya está, que tampoco es tan importante. No es tan importante si no te cargas a esa persona, si no, pues es una tragedia mayúscula, ¿no? Pero vamos, casi siempre, pues, todo queda en nada y al final te echas unas risas, ¿no? Te dices, ostia, te hinchaste la cara toda hinchada, parecías un gremlin, parecías un, no sé, algo malo con esa cara toda hinchada de los frutos secos, ¿sabes? Pero bueno, al final seguro que todo, todo queda en casa. Yo una vez, una vez, recuerdo que vi, no quiero tampoco dar ideas, pero vi un capítulo de una serie que a mí me gusta mucho, que se llama Puarot, es una serie, se llama Agatha Christie Puarot, es una serie que recomiendo mucho si os gustan los crímenes y los misterios, ¿no? Y uno de los asesinatos, uno de los asesinatos, la persona, el criminal, ¿vale?, el asesino, sabía que uno de los comensales, una de las personas que comía en casa, era alérgica a los frutos secos y acabó matándola, ¿vale?, acabó matándola utilizando frutos secos, en ese caso lo hizo a propósito, ¿vale?, esta persona lo hizo a propósito, esta persona, el asesino, sabía que si la persona que él quería matar comía frutos secos, moriría, porque era alérgica, y entonces lo hizo a propósito, ¿vale?, se fueron a un sitio lejos, en el que luego no podían acudir rápido a un hospital, y el asesino, como sabía que la otra persona era alérgica, pues lo hizo a propósito, puso frutos secos, no recuerdo si en una bebida, o en una comida, en una salsa, ¿no?, eso no lo recuerdo bien, pero el asesino lo hizo a propósito para cargarse a alguien que él sabía, era un conocido suyo, y sabía que era alérgico, ¿no?, a los frutos secos, bueno, pues no os quiero dar ideas, ¿vale?, en ningún caso. Y ya acabamos con estas tres expresiones, echarse unas risas, que es reírse, si nos echamos unas risas, es que nos reímos, dos amigos, tres, cuatro, cinco, los que fueran, pero estuvimos hablando de modo animado de algo y nos reímos, y utilizamos este verbo echar para decir que nos echamos unas risas, sencillamente nos reímos, algo que entre colegas y la gente joven, de modo coloquial, dice mucho, echarse unas risas. Otra expresión útil es, todo queda en nada, si todo queda en nada, es que una situación que parecía que podía ser peligrosa, por ejemplo, que alguien comiera frutos secos siendo alérgico, pues al final no ha ocurrido nada grave, esta persona ha estado media hora o una hora en el hospital, le han dado la medicina que necesitaba y se ha curado. Con lo cual, podemos utilizar esta expresión de todo quedó en nada o todo ha quedado en nada. Y por último, también hemos visto hacer algo a propósito. Cuando hacemos algo a propósito, una expresión también con el verbo hacer, que podéis escuchar muy a menudo, es que lo hemos hecho queriendo, ¿vale?, a propósito, a posta, queriendo, decir, había intención de hacerlo. Si yo pongo frutos secos a una comida que sé que puede contaminar a otra persona, pues lo hago a propósito, lo estoy haciendo a posta. ¿Cuál es mi intención?, pues no lo sé, porque nada bueno va a salir de esto, pero está claro que lo he hecho a propósito si lo sabía. O puedo hacer a propósito, si sé que os gustan mucho los frutos secos, pues hago un postre con frutos secos a propósito. Esto es mejor, ¿vale?, que intentar matar a alguien dándole frutos secos. Estas han sido las expresiones que os he enseñado hoy, que creo que son muy útiles. Bueno, pues eso es todo, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartís, os suscribís, y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, si os pierdan los frutos secos, comed mucho, muchos, y si sois alérgicos, obviamente, os abstendréis de comerlos. Nos vemos, cuidaos mucho, un beso, chao, adiós.